Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Esta cargada llegamos, te apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana, se acabará la pobreza De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas, por si algo se atravesaba En la troca habían clavado, varios kilos de heroína Como la carrera cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo Al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos viola de caminos, sacate las escopetas Tu tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad, se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca dos hombres, se dan felicitaciones Dicen que por California, se vio la troca mentada Que agarró la quince norte, rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada